Diego, te agradecería que comas lejos de mí. Hay un riesgo muy alto de que tu comida caiga sobre mí y cause fallas irremediables. Ok, Delta, disculpa. Me voy para donde cerebro. Oye, Diego, ¿es eso? ¿Es eso? ¿Es eso una causa? Así es. Me invita. Es de pollo, cerebro, y no te puedo invitar por dos razones. Uno, porque estás en un frasco y no tienes boca. Y segundo, porque es mi almuerzo. Pondría en duda que una porción de causas sea un almuerzo completo y suficiente para ti, Diego. ¿Qué importa que sea completo o suficiente? Contarle que sea delicioso o basta. A ver, pero me ha preocupado un poco lo que ha dicho Delta. ¿Podrías darle una escaneada y decirme si es suficiente o no? Por supuesto, pero de lejos, por favor. Ok, y listo. Ya te mandé la información. Recibido. Escaneando. Ok, perfecto, Delta. ¿Y eso que has mencionado tiene algo que ver con que sea tan rica? La variedad de sabores en la comida de un país se debe a la biodiversidad. Así es. La biodiversidad es la clave para entender por qué la comida peruana es tan rica. Rica en sabores, rica en nutrientes y rica en variedades. Pero, ¿qué tanto le debemos a la naturaleza y qué otro tanto le debemos a los chefs y a las manos que las preparan? Bueno, hoy en Ciencia en Esencia descubriremos por qué nuestra comida es tan rica. ¿Por qué nuestra comida es tan rica? Nuestra comida es tan rica porque nosotros tenemos diversidad en lo que es la variedad de vegetales y con diversas formas de recetas. Ya que presentamos diversas variedades de alimentos y sobre todo son bastante orgánicos. Beta Tierra Leida, aparte de ser vasta en vegetación, es vasta en minerales. Por ejemplo, cada mamá, en cada familia, en cada generación aporta un ingrediente diferente, una manera distinta de cocinar y por eso es que cada tiempo va cambiando un poco y cada vez es más rica. Es porque nosotros tenemos bastante creatividad también aparte por los insumos que usamos. Yo creo que es muy rica por sus recetas variadas. El Perú tiene una de las variedades gastronómicas más grandes de todo el mundo y su sabor es considerado uno de los más deliciosos de todos. Y esto quizás se deba a la gran variedad de ingredientes que tenemos como la papa amarilla. Diego, fui muy clara con respecto a los alimentos cerca de mí. Ok, no te preocupes Delta. La papa amarilla es un ingrediente que no solo vemos en la causa, sino que también lo podemos ver en el ají de gallina, en la papa o la guancaina, en la papa rellena, en la dieta de pollo. Mencionas un plato más y se me vuelve a formar una boca. Ok, y no solo existe la papa amarilla. Estos platos que mencioné también se pueden preparar con toda esta cantidad de papas, como la papa guairo, la papa blanca. Diego, vas a llenar mi espacio de comida. No, Delta, no te preocupes. Papa rosada, la papa negra, la papa guamantanga. Diego, no vas a poner las 5.000 variedades de papas sobre mi espacio. Por favor, detente. Ya no digas más. Obviamente que no, Delta. Es casi imposible conseguir las 5.000 papas y traerlas aquí al set. Estas son las pocas que conseguí. Y una consulta, Delta. ¿A qué se debe que tengamos tantas variedades de papa? Te respondo, pero con esas papas en otro lugar, por favor. Ok. ¿Mejor? Gracias. Todo se debe a la biodiversidad. Esta se refiere a la variedad de organismos vivos y de los complejos ecológicos en los que estos viven. O sea que no solo se refiere a la diversidad de especies, sino a la diversidad de ecosistemas. Exacto, cerebro, porque es gracias a esa biodiversidad que se producen las demás diversidades. ¿Y las papas son originalmente peruanas? Delta, ¿cómo es que la papa se internacionalizó tanto? Todo se debe al francés Antoine Agustin de Parmentier. ¿Francés? Seguro fue él quien se le ocurrió freír las papas. Bueno, si es así, vamos a conocer un poco más sobre él. Antoine Agustin de Parmentier fue un farmacéutico militar y agrónomo francés. En su época, se creía que la papa era perjudicial para la salud. Se le acusaba de causar la lepra y otros males. Por eso, solo se utilizaba para dar de comer a los animales y a los indigentes. Cuando Parmentier fue hecho prisionero de guerra en Westfalia, descubrió el valor nutritivo del tubérculo, ya que se dio cuenta de que era muy apreciado por la población local. Unos años más tarde, en 1772, Parmentier ganó el premio que instituyó la Academia de Bessonçon para el que descubriese algún vegetal capaz de completar la alimentación humana en caso de escasez. Pero no fue hasta 1785, después de un año de hambrunas, que se le concedieron unos terrenos para que las cultivara y experimentara con ellas. Para darle popularidad y conseguir que el pueblo llano la tuviera en consideración, su primera estrategia fue que el rey Luis XVI empezara a pasearse con una flor de papa en la solapa. Oye, ese Luis XVI era todo una influencia. Luego de ello, se decidió que los jardines donde se cultivaban papas sean custodiados por los guardias del reino solamente de día, dejándolos sin vigilancia durante la noche y dando pie de esta forma a que entrasen a robar el preciado tesoro. Fue una de las mejores campañas publicitarias de la historia. Finalmente, Parmentier hizo imprimir folletos de forma masiva, donde se explicaba cómo se cultivaba y su forma de empleo. Durante mucho tiempo, a la papa se le llamó Parmentier y con ese nombre se sigue denominando a un tipo de preparación de esta, a manera de homenaje a su gran difusor. Oye, qué interesante. Me gustaría comparar la papa a la Parmentier con la papa rellena que hacía mi mami. Es una muy buena idea, cerebro. Y tú, Delta, que básicamente mí es todo, ¿hay forma de medir el sabor de algo científicamente? Sí. ¿Acaso hay algo como la deliciosidad de cada platillo? Sí. Según la química, la comida más sabrosa es aquella que, en la combinación de ciertos componentes químicos, genera mayores reacciones palatales. O sea, es una cuestión de combinación química, entonces. Bah, a mí no me gustan los alimentos con químicos. Cerebro, todos los alimentos están compuestos por químicos. Y justamente por eso mismo vamos a conocer a una persona experta en este tema. Es una amiga que sabe muchísimo sobre química. Estoy a punto de encontrarme con la doctora Yulán. Y ella es una de las personas que más sabe sobre este tema en el Perú. Así que ahora vamos a buscarla. Tú, como especialista en químicos, quiero que me saques de este mito en el cual los químicos son malos. ¿Es eso verdad o no? La mayor parte de las cosas que nos rodean, por no decir todo, son químicos. ¿Cuáles son los que tú consideras que deberíamos evitar o que se conoce que pueden ser dañinos para la salud? Por ejemplo, uno de los casos más conocidos es cuando estamos haciendo papas, cuando estamos friendo algo. Lo que ocurre es que el aceite se puede llegar a oxidar a temperaturas muy altas en presencia de oxígeno. Se puede generar un compuesto que se ha demostrado en vivo, no en humanos todavía, pero que puede ser potencialmente carcinogénico. Entonces, cuando vemos que la papa frita, por ejemplo, se va poniendo marroncita, bien, cuando ya empieza a estar quemada, ese quemado hace que realmente son moléculas que no van a ser tan buenas para nuestra salud. Pero no es un problema del aceite ni de la papa. O sea, no se asusten porque la papa frita no es mala. El problema es cuando freímos demasiado el aceite o reutilizamos muchas veces el aceite y estamos trabajando con un aceite que ya podría ser peligroso para nuestro consumo. Efectivamente. A todos los peruanos en general les gustan los carbohidratos. Todo se come con arroz o con papa o con camote o fideos o incluso todo mezclado. ¿Qué hacen los carbohidratos en nuestro cuerpo que nos gusten tanto, que nos den tanto placer? Va a ser muy rápido el aumento de la glucosa en nuestra sangre. Cuando eso ocurre, nuestro cuerpo, nuestro páncreas, se agrega insulina, que es una hormona que lo que le va a decir a nuestro cuerpo es usa esa glucosa que tienes, usa todo. Y entonces resulta que la insulina también está involucrada en regular, por ejemplo, la concentración de dopamina. Y la dopamina es lo que muchas veces se conoce como la hormona de la felicidad porque regula también el placer. Ok, entonces comer papa frita lo que hace es que generemos dopamina en la cabeza. Ahora entiendo todo. En parte, sí. Mucha de la comida lo que hace realmente es que se agregamos químicos que nos dan placer de manera indirecta. Efectivamente. Entonces después de haber hablado de las cosas que nos gustan, lo que todos queremos saber y queremos justificar es por qué no nos gustan los vegetales. Los vegetales no nos están aportando tantas calorías, no tienen tantos carbohidratos, no tienen tantas grasas. Entonces eso hace que nos gusten un poco menos. Ok, entonces a pesar de que las verduras no nos gusten tanto y que a nivel químico nuestro cuerpo no las reconozca como debería, son cosas que debemos comer. Y bueno, acompañadas de grasas y carbohidratos, pero siempre cuidando que no estén mezcladas con químicos que de verdad nos pueden hacer daño. ¿Cierto? Pero recordemos y que quede como conclusión es que cada cosa que nos metemos a la boca son compuestos químicos. Todo es químico. Así que ahora, ¿qué te parece si vamos a cocinar algo de verdad utilizando estos principios? Un buen servicio. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Luan. Nos vemos en el set. Realmente la biodiversidad de nuestros ingredientes es la clave porque a mayor posibilidad de combinación de sabores, mayor cantidad de platos deliciosos pueden salir. Así es. Y no solo delicioso cerebro. Ahora en el mundo se valora cada vez más la nutrición y el Perú también es uno de los mayores productores de superalimentos. ¿A qué te refines con un superalimento? La quínoa, a la kiwicha, a la cañigua, a la maca, al sachainchi y muchos otros más. Ah, esos. Sí, sí, he oído hablar de ellos. Estos superalimentos son de importantes propiedades nutricionales, aunque esa categoría aún no es científica. Bueno, y también en los superalimentos están las superfrutas, como el camu camu, que a comparación de otros frutos cítricos tiene una mayor concentración de vitamina C. Tanto el camu camu como la kiwicha y la quínoa se han puesto de moda en los últimos años por sus valores nutricionales. Pero ojo, los antiguos peruanos ya sabían de esto hace miles de años atrás. Los antiguos peruanos sabían adaptar su agronomía y ganadería a los distintos climas. Ellos, por ejemplo, supieron preservar la carne de alpaca y llama, que es rica en proteínas en forma de charqui o carne seca. Oh, yo yo quito con charqui. Bueno, y una de las adaptaciones más interesantes hechas por el antiguo peruano sobre un alimento ha sido el que da origen al chuño. Delta, ¿podrías contarnos un poco más sobre este alimento? Los antiguos peruanos domesticaron el cultivo de las papas silvestres para hacerlas cada vez más resistentes y rendidoras. Una de las variedades de papa es el chuño. Gracias a la técnica de conservación utilizada en este, se puede contar con alimentos en zonas donde el frío intenso y las heladas hace imposible que se produzcan. O sea que el chuño es la comida del lugar donde es imposible tener comida. Afirmativo. El chuño se prepara durante los meses de friaje en el altiplano a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, cuando las temperaturas empiezan a bajar por las noches hasta los menos 5 grados. Es ahí donde se aprovecha para momificar las papas. Estas son llevadas hasta las partes planas de la cordillera para que puedan recibir de manera intensa y pareja tanto el frío como el sol. Frío y calor. Frío y calor. Frío y calor. Vaya, qué resistentes del chuño. Durante más de 7 días, las papas se exponen a ese proceso natural de congelación y de deshidratación. Completando este proceso, ya está hecho el chuño negro. Y para producir el chuño blanco, el chuño negro se lava durante otros 7 días más en un riachuelo. Antes de la última parte, que es el secado. Finalmente, el chuño se seca y se guarda en un almacén especial. El chuño mantiene todos los nutrientes de la papa y puede llegar a conservarse incluso por años. Como acabamos de ver, no solo es cuestión de biodiversidad. Hay un gran mérito en la capacidad de intervención del peruano en los alimentos que, ante la condición geográfica hostil, supo desarrollar nuevos alimentos. Sí, eso de cosechar alimentos a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y en plena helada es de capos. Es verdad. Y otro factor que sumó muchísimo a la gastronomía peruana es el aporte de otras culturas. Y no solo el aporte europeo, sino el asiático y el africano. Africano, claro. La carapulca es de influencia africana, como la champainita, los anticuchos, su chocholi. Bueno, cerebro, parece que de eso sí estás bien informado. Oh, sí. Es que mi madre podía preparar cualquier plato que te imagines y mi padre era dueño de un chifa. Ok, no sabía eso. Pero, bueno, hablando de la fusión chino-peruana, esa es una de las más fuertes en la cocina peruana. Porque, gracias también a la biodiversidad que tiene en nuestro suelo, es ideal para cultivar los alimentos de origen asiático. Alimentos como el arroz, el tamarindo, el quión, la cebolla china, la soya, entre otros. Bueno, es innegable que todo plato que sea saltado o frito no tenga influencia china. Pero lo que sí es un plato muy difícil de replicar en otras partes del mundo es el ceviche. Ah, ¿será por el limón? No, no, ya sé. Yo creo que es por el ají. No, espera, es por el pescadito. Bueno, en realidad, cerebro es por la combinación. Y ojo que también esta variedad de combinaciones aumenta por la variedad de pescados que existen. En el mar peruano se ha logrado identificar aproximadamente 1.070 especies de peces, 11.700 de moluscos, 464 de crustáceos, 3 de mamíferos y 30 cetáceos. Y delta, no solo en los mares, sino que también en los ríos hay muchos pescados ricos como la trucha, el paiche y también cosas como los camarones. Uy, su chupe de camarones para comernos toda la vida. Lamentablemente, cerebro, no podemos decir para toda la vida porque hay recursos como los camarones o las conchas negras que entran en veda para evitar que se pierdan para siempre. ¡Qué espanto! Bueno, y justamente hablando de maneras de conservar los recursos, me junté con un chef que tiene un proyecto muy interesante sobre cómo optimizar alimentos. Y con eso, regresamos después del corte. Estoy esperando mi transporte para ir a conocer a Palmiro Ocampo. Él es un chef que nos va a explicar cómo aprovechar la comida que normalmente tiramos a la basura. Así que vamos a conocerlo. Ok, Palmiro, te he traído dos cositas para ti. Ok. Cáscara de plátano, del plátano que me quemó ahí, y cáscara de papa, de unas papitas que me hice. Con las cáscaras de plátano se pueden hacer unos crujientes, como unos crujis, que pueden servir para acompañar tu cereal. Ajá. O también como para hacer una especie de snack o tente pie. Y con estas cáscaritas de papa que normalmente también se tiran a la basura, se pueden convertir en oro. ¿En oro? Sí. ¿Qué otra cosa más nos puede aportar el hecho de utilizar lo que hoy día conocemos como desperdicios? Una de ellas son nuevos sabores y nuevas texturas. Segundo, son muy sabrosas. Tercero, estás utilizando más porcentaje del ingrediente, por lo tanto, puedes generar más raciones de comida. ¿Hay también un aporte nutricional al utilizar cosas que normalmente no se utiliza o puede ser contraproducente en algunos casos? En las semillas, en las cáscaras, y en muchos de estos órganos de los alimentos se encuentra la mayor carga nutricional. ¿Y por qué crees que la gente normalmente no aprovecha los residuos? Creo que principalmente porque ya viene como parte de nuestra educación. ¿Y qué porcentaje crees de cosas que hay en la cocina que podrían dejar de ser un residuo? A grosso modo, te podría decir que un 90%, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el residuo más aprovechable y que nadie lo está aprovechando? El limón es uno de ellos. ¿Qué se podría hacer con la cáscara de limón? Muchas cosas. O sea, inicialmente confitarla, quitarle el sabor amargo con cocciones previas de agua y luego cocinarla en un almíbar. Primera vez que alucino una cáscara de limón y la alucino tan rico. Explícanos un poquito qué es lo que has hecho con la cáscara de la papa y con la cáscara del plátano. Hemos hecho un asado de tira, su puré de papa y estas son las cáscaras de papa crujientes. Por eso a este plato le hemos llamado carne con papas doradas de verdad. Y acá al lado tenemos y el plátano que ahí sí no sé cómo, en qué, ahí sí estoy perdido. Son cáscaras de plátano crocantes, súper crispy. Están enterradas en una mayonesa de chicha de jora. Y la idea es que como trabajamos con lo que muchas veces la sociedad considera un residuo o un desperdicio, entonces tenemos que hacer que se vean justamente destacables en el plato. Exacto. ¿Cuáles son los tips o las cosas básicas por las que la gente podría empezar aprovechar sus desperdicios y hacer más óptima su cocina? Pensar muchas veces que los ingredientes tienen diferentes partes y cada una de estas partes tiene un sabor característico especial, ¿no? Y lo único que requieren es una cocción distinta. Y a partir de ahí descubres también cosas nuevas en términos de sabor y de textura, ¿no? Sabe como a los chifles, pero los chifles buenazos de tumbes que tienen este gusto ahumado. Ah, tanto así, o sea, sí es un sabor recontra especial. Bueno, me parece alucinantemente rico lo que has hecho y me parece mucho más chévere que esto no sea solamente algo para aprovechar en tu cocina, sino algo para enseñar y que lo replique en todo el mundo y esperemos que la gente también lo haga en sus casas y que corra la voz. Así que... Buenazo. Felicitaciones. Y esperamos que seas un ejemplo para toda la gente. Nosotros ya... Gracias. Nos vemos en el set. ¿Ya ves, Diego? Hay que aprovechar las cáscaras de plátano. Comencemos a optimizar nuestros alimentos, si no, nos vamos a quedar sin recursos. Tienes toda la razón. Ningún recurso es infinito. Pero si sabemos tener un buen control sobre ellos, todo va a estar bien. Muchos de nuestros recursos animales y vegetales son mundialmente valorados. Hay un gran interés por su conservación. Y ojo, nosotros deberíamos ser los primeros responsables de preservar nuestra megadiversidad que nos da estos platos riquísimos. Ay, como la papa rellena que solía ser mamá. Ojo, recuerda que los gustos siempre van a ser subjetivos, a menos que haya una forma de demostrar científicamente que la exquisitez de la comida se pueda medir. Ya lo dije, la buena combinación de sabores logra más reacciones palatales. Ok, Delta, entonces así como escaneamos mi causa, ¿podríamos escanear la papa rellena que menciona cerebro para ver cuál tiene más reacciones? Afirmativo, tengo una actualización para hacer eso. Perfecto, entonces comparemos la causa de Diego con la papa rellena hecha con la receta de mamá cerebro. ¡Que pase el platillo! Ok. Pero no olvides ponerlo lejos de mí, por favor. Perfecto, Delta, dame un segundito que lo escaneo y te mando la información. Oh, mira ese platillo. Y listo, ya te mandé la información, Delta. Recibido. Escaneando. Resultados. La combinación de ingredientes y sabores que hace que el plato que genere más reacciones palatales sea la causa de Diego. ¡Listo! ¡Eso es un fraude! Nada de fraude, cerebro, como dice Delta, mi causa tiene más reacciones palatales, pero eso no es necesariamente que sea más rica, sino que puede tener mucha más diversidad de sabores, porque obviamente tiene pollo, tiene papa amarilla, tiene limón peruano, tiene ají limo y muchísimos otros ingredientes que son gracias a nuestra mega diversidad. Una diversidad que hay que agradecer y cuidar. Y lo más importante ahora es que no nos quedemos únicamente en el sabor, sino que pensemos en la salud y la nutrición. Teniendo un país tan rico en superalimentos, es una incoherencia que tengamos los niveles de desnutrición que existen. Es por eso que hay que aprender a ser más inteligentes con las riquezas que tenemos. Hay que traer más platos para compararlos. A ver, tráiganme un arroz con pollo y una causa y así vamos a comparar. Cerebro, acabamos de decir que hay que ser inteligentes con los recursos, así que no vamos a traer comida solamente para compararla. No. Lo que sí puedo hacer es irme a un buffet y probar todos los platos yo y después decirles cuál me pareció más rico. Así que eso es lo que voy a hacer ahora y con ustedes nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia en Esencia. Nos vemos. Chau, chau. Diego, espera. No, me voy a comer. No, no te vayas sin invitarme. Diego. No. Caio tú. No, no te vayas sin invitarme. No, no te vayas sin invitarme. No, no te vayas sin invitarme. ¡Gracias!